Habitantes de la comunidad San Juan de la zona de Santa Cruz, ubicada al suroeste de la ciudad de Estelí, fueron sorprendidos por un fuerte vendaval acompañado de intensa lluvia y arrasara con el techo de las viviendas. Federico Velázquez, poblador de la zona, explicó que el fenómeno natural ocurrió a eso de las 4 de la tarde de ayer martes 25 de abril y debido al vendaval, los cables de energía eléctrica cayeron, quedaron sin luz y ahora esperan el apoyo de las autoridades locales. Los afectados recalcaron que nunca antes vieron un fenómeno como este, porque el viento no les dio tiempo de nada y toda la ropa, enseres y alimentos se empaparon, quedando inservibles. Por su parte, Saidi Noelia Vanegas Moreno, una de las afectadas muy nerviosa, contó que ella se encontraba en el interior de la casa, cuando escuchó un sonido raro que se acercaba. Al ver por la ventana, notó un viento extraño y repentinamente el techo comenzó a volar por los aires. El Observatorio de Fenómenos Naturales ya había pronosticado precipitaciones para el norte de Nicaragua. Sin embargo, para este día, son pocas las probabilidades de lluvia para esa zona del país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.